Música Hágale una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando tú le reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas Música Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como fijo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, empiezo a bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira, baila como Juana la cubana, chévere, chévere Hágale una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando tú le reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como fijo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, intento bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para atrás pero con ganas, chicos Baila, felicia Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llego La güera Salome Y al ritmo de esta cumbia la güera esta bailando Ay que sabroso baila todos la estan mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Le sobra Compadre Juan como la ves Como se mueve sabrosa esa güera Salome Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salome Compadre Juan como la ves Como la ves compadre Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llego La güera Salome Y al ritmo de esta cumbia la güera esta bailando Ay que sabroso baila todos la estan mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan como la ves Como se mueve sabrosa esa güera Salome Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salome Compadre Juan como la ves Fíjate compadre Juan como la ves Arriba Juan como la ves Marcando el paso Fíjate compadre Juan como la ves Marcando el paso La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Vendido me fui a buscar Estaba una morenota Que más no podía pedir Le dije bailas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro noté yo Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Yo fui trompezando El chicle me trae el encargo La cura sea basura La banda seguía tocando Y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esta noche me falló Y por causa de ese chicle La morenota se me aguitó Y por causa de ese chicle La morenota se me aguitó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Y esta historia Le pasó A Juan el Ganzo El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Ah, sabrosito Ah, sabrosito Ah, ah Ah, ah Mi jaína siempre está cacaraqueando Ole un huevo y el agua está cacaraqueando Mi jaína siempre está cacaraqueando Ole un huevo y el agua está cacaraqueando Buena les esconde al lupino Si Mi jaína siempre está cacaraqueando Ole un huevo y el agua está cacaraqueando Mi jaína siempre está cacaraqueando Ole un huevo y el agua está cacaraqueando Yo soy hasta el gaitero primo Segura como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Pero miren como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón Tu maquinita me tiene traumado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Te llamé larga distancia Fue larga desilusión Te llamé larga distancia Fue larga desilusión De nuevo pasé un mal rato Pues tu aparato me contestó De nuevo pasé un mal rato Pues tu aparato me contestó En este momento no estoy en casa Me fui a la plaza Me fui a pasear Si deja recado le digo Cómo espera el tono Y empiece a hablar Tu maquinita me tiene traumado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Cumbia Je 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 Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Baila, Felicia A mi me gusta esta cumbia caliente Porque se alegra y se baila sabroso A mi me gusta esta cumbia caliente Porque se alegra y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Cumbia caliente para amanecer Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Cumbia caliente para amanecer bailando despegado Cumbia caliente para amanecer bailando despegado Cumbia caliente para amanecer bailando despegado ¡Gracias por ver! La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar ¡Sabor! ¡Ah! ¡Una víbora! ¡Ondulante! La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La voy a encantar Con el sabor ¡Sabor! 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 Sabor! No te vayas Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Qué vida Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes Agüita de melón Agüita de melón Le supo tu boquita Agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón Le supo tu boquita Agüita de melón Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón Y que la conga suene bien sabrosona Y que ese güiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es alerar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Baila, Felicia Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra guapachosa y festera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis brazos vayan por donde quiera Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es alerar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con quien mueve estas caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo a bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira, baila como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con quien mueve estas caderas Muévela, 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 chica Con la pura Baila como Juana la cubana Baile como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana Tiendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para atrás pero con ganas, chicos Baile como Juana la cubana Baila, Felicia Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Hay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Le sobra Compadre Juan, como la ves Como se mueve sabrosa esa güera Salomé Compadre Juan, como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, como la ves Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Hay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, como la ves Como se mueve sabrosa esa güera Salomé Compadre Juan, como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, como la ves Oh, muy bien Gordiosita La brasa Marcando el paso La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Vendido me fui a buscar Estaba una morenota Que más no podía pedir Le dije bailas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro noté yo Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Me fui trompezando Primo El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle me está en el encargo La pura salvazura La banda seguía tocando Y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por causa de ese chicle El amor en onda se me aguitó Y por causa de ese chicle El amor en onda se me aguitó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Y el paso no me salió Y esta historia me pasó A Juan el Ganzo El chicle se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Música Sí, sí, sí Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo y el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo y el agua está cacaraqueando Que se oye hasta ahí la dinero, primo Pero miren como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Pero miren como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Baila que baila Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Deseaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Y todas las diez llamadas Tu maquirita me contestó Y todas las diez llamadas Tu maquirita me contestó En este momento no estoy en casa Me fui a la plaza Me fui a pasear Si deja el recado Le digo como Espera el tono Y empiece a hablar Tu maquinita me tiene traumado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Te llamé larga distancia Fue larga desilusión Te llamé larga distancia Fue larga desilusión De nuevo pasé un mal rato Pues tu aparato me contestó De nuevo pasé un mal rato Pues tu aparato me contestó En este momento no estoy en casa Me fui a la plaza Me fui a pasear Si deja el recado Le digo como Espera el tono Y empiece a hablar Tu maquinita me tiene traumado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Lumbia Lumbia Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando de jalao Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando amacizao Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer bailando despegado Baila 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 Felicia Baila 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 A mi me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mi me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar Como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero bailala Como la quieras bailar Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando despegado Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando déjalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado ¡Qué calor! ¡Qué calor! La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar ¡Sabor! ¡Ah! ¡Una víbora! ¡Ondulante! La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar La voy a encantar Con el sabor ¡Sabor! 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 Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Qué vida Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes ¡Sí, señor! Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Ay, dale duro esos tambores, hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que ese güiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es alerar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Baila, Felicia Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra guapachosa y fiestera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos oigan por donde quiera Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Y es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es alerar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Y tu mensajero Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto sí es candela pura Porque bailando tú le reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente Es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Empiezo bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Pero mira, baila como Juana la Cubana Chévere, chévere Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto sí es candela pura Porque bailando tú le reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Muévela, muévela, muévela chica Con la pura sabrosura Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Tiendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y otro pa' atrás pero con ganas chico Baila, felicia Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salome Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Hay que sabroso baila, todos le están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Si le sobra ahí Dale Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve esa bronce esa güera Salome? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como esa maña y esa güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre, las caderas de la güera Salome Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves compadre? Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salome Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Hay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve esa güera Salome? Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre, las caderas de la güera Salome Compadre Juan, ¿cómo la ves? Marcando el paso Sabarcito Sabarcito Mi gallina siempre está cacaraqueando Ponle un huevo y el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Ponle un huevo y el agua está cacaraqueando Si Fuera lestez con cantupito Si ¡Gracias! Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando ¡Gracias!